Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error no estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un dolor en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta de noche que no se fuera y que su adiós llegó a mi corazón sin tu maneja. Que anduve por ahí de bal en bal llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad, lamentó por entrar y hablar, pero yo no la recuerdo. que anduve por ahí, pero yo no la recuerdo. de mal, llorando sin poderme la olvidar, gastándome la piel en recordar, seguramente Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad, lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad, lamento contrariado